Música Bien, seguimos los opinadores por Luna TV y Fuego TV, canal 40. Comenzó el mundial de fútbol en Rusia. Ya Rusia le ganó, primer triunfo de los anfitriones, dos goles por cero en el primer juego, en el día de hoy, contra Arabia Saudita. Arabia Saudita perdió en el día de hoy, en el inicio del mundial de fútbol en Rusia, el deporte más popular. Usted lo verá ahorita la gente... Fútbol por un tiempo. La gente fuga en saber nada. A pesar de que el fútbol está tomando mucha fuerza en la República Dominicana, pero está en manos de un sector como de los ricos. El que puede invertir en eso. ¿Usted tiene dinero para invertir en fútbol? No, pero yo no tengo dinero para invertir en béisbol y el béisbol es un deporte popular de rico y pobre. Sí, pero que se practica el béisbol hasta en una callecita, donde quiera. En otros países como Colombia se practica en las calles, en los solares, las cosas. En todas partes practica. Bueno, aquí es Instituto Evangélico, Ucamaga, OIEM, OIEM, la capital tiene su equipo. La capital, pero eso es cuatro cositas. Puerto Plata, Moca, Jarabacoa, San Cristóbal. Va a avanzar por encima de los pesimistas como ustedes. No va a avanzar. Que no considere el fútbol. No va a avanzar tanto como debiera. Usted me va a dejar terminar. Porque hay algunas limitaciones para la práctica. Pero tiene una ventaja que tiene todos los millonarios atrás que ahora le gusta el fútbol. Y tú no sabes la cantidad de millones de dólares y de euros. Sí, lo van a meter por los ojos del fútbol. Que se invierte en el fútbol, pero que República Dominicana, lamentablemente, Osiris Guzmán, quien es el presidente de la Federación Dominicana del Fútbol. Lo suspendieron recientemente. Suspendido por 90 días porque estaba utilizando las instalaciones de la Federación. Para hacer mítines políticos. Para hacer mítines políticos y allá son ñoños con eso. Y aparte de otros asuntos de corrupción, donde la Federación Dominicana votó a favor de sedes para los mundiales en ciudades que los presidentes de esas federaciones le dieron dinero para ganar por encima de otras con más condiciones y más facilidades para que se realizara allí. Pero, volviendo a ese evento, señores, estaba viendo ese majestuoso estadio de fútbol. ¿Qué cosa más hermosa? En 15 ciudades de Rusia se va a realizar el mundial. Donde se hizo la inauguración. ¿Qué cosa más impresionante ese estadio? Ahí estaba Putin. Para cientos de miles de personas. 81 mil fanáticos caben en ese estadio de fútbol. Eso es como ubicar el estadio Cibao que coge como 15 mil gente. Se llama... Dievese. Luzniki. El estadio. Sí, que ahí fue el juego inaugural donde Rusia derrotó a Arabia Saudita dos goles por cero. Miren, yo quisiera hacer un llamado a aprovechar en medio de fútbol para que la gente no deje solo. ¿A quién? Y apoye el baloncesto. Sí, sí, sí. Es el mejor deporte que existe. Porque es el deporte más participativo. Donde todo el que está, tiene que estar. Eso no dice que es el fútbol, que si hay uno que va corriendo, el otro está, dice que esperando. Pero aparte de eso, el baloncesto se practica en cualquier calle, en cualquier esquina. Se pone un arito. Y han dejado solos los empresarios. Si no fuese por Mícalo Bermúdez. O estuviera en el suelo. Que es el único empresario. El único. Yo no conozco otro. ¿Qué sé yo? Buscando así de un producto. Mícalo Bermúdez solamente. Que está metido en eso y no detrás de nada, porque Mícalo es multimillonario, eso hubiera desaparecido. La asociación de baloncesto de Santiago se ha vuelto una entelequia también. Sí, sí, sí. Porque. La politiquería, el latrocinio, el robo, el desfalco. Y entonces ha llegado un grupo de gente ahora, con buenas intenciones, pero con una metodología, una técnica, una práctica muy cerrada. Que no está. Que ha dinamizado. Se ha dinamizado en las categorías menores, donde está la base, donde está la cantera, de donde van a salir las futuras estrellas. Es que es mejor que lo que había antes. Sí, eso es verdad. Es mejor que lo que había antes, pero aún así ese grupo que está ahí ahora debe ser un poco más participativo. Buscar gente que sabe más que ellos de eso, porque no saben nada de eso. Y asesorarse de gente para que salvemos el baloncesto. Yo particularmente que practiqué el baloncesto y que una que otra vez se tiró mi bolita, siento un gran afecto por ese deporte. Porque es un deporte que ayuda mucho a lo que es enfrentar la delincuencia. A alejar a los muchachos de los vices y la delincuencia. Porque hay una cosa que también es realidad. Que a la mayoría de los delincuentes también les gusta el baloncesto. Porque esos gangueros y esos tígeres son amantes del baloncesto. Y si esos gangueros, usted los pone a jugar vaquebol, los saca a la mente de eso y tiene mejor la mente en otra cosa. Así que aprovechar ahí dentro del fútbol para que le metan una manito al baloncesto que está de capa caída. Y que si no fuera gracias a Mícalo Bermúdez prácticamente hubiera desaparecido. Bueno. Mira, hablando ya que usted está en medio de deporte faranduloso, estaba viendo una información. Hoy es jueves. Estaba viendo una información donde Ricky Marti, una cosa increíble y extraña y rara, pocas veces... Se ha perdido respeto ya. Cuando usted ve a un delincuente, por ejemplo, usted le pregunta a Feli Bautista, ¿qué quiere que tu hijo sea? Y le dice, ingeniero o algo, no quiere que sea diputado político. No, eso no. O sea, un ladrón no quiere que su hijo sea ladrón. Y una prostituta nunca quiere que su hija sea prostituta. Eso, el 99.9% ocurre. Sin embargo, estas declaraciones, que yo quiero que usted me las suscriba, Ricky Marti anuncia que un hijo que acaba de tener, que yo supongo que sería en Proveta que lo tuvo. Dos muchachos. En Vientre de Alquiler. En Vientre de Alquiler. Dice que va a luchar y hacer todo el esfuerzo para que sus hijos también sean gay. Él dice que... Porque si salen gay está bien. Usted ve, yo no me opondré. Pero dice que va a trabajarlo mentalmente y a buscar para que ese muchacho sea gay. Desde ahora ten eso. Oiga lo que dijo él. Yo no sé. Le hicieron una pregunta. Vamos a ver. Que cómo él quería que fueran sus hijos. Yo no sé. Mis hijos son muy pequeños. Pero me gustaría que fuesen homosexuales. Ay, padre. Al ser preguntado si le gustaría o no que sus gemelos Valentino y Mateo... Ah, son gemelos. ...fueran gay. Salir del almario convirtió a Ricky Martin en un hombre más maduro. Pues antes era un gay encerrado que se ocultaba de sus compañeros. De ahí el polémico anhelo que tiene para su... ¿En qué fue que lo convirtió? En un gay abierto. Es un hombre más maduro. Más maduro. Más maduro. ¿Ustedes entienden? No, no. Ese es un tema serio. Eso es Ricky Martin. No, no. Él es más maduro. Suena feo. Suena feo. Suena feo. Es más de los pelos pegados. Suena feo. Es verdad, suena feo. Pero bien. Suena feo. Suena feo a la gente. Saludos. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Aquí le hablamos desde el ensanche para allá, calle 11 y 12. Diga usted, hermano, ¿qué pasa? En la calle 7, el ensanche para allá, un mes y como cinco días que no nos mandan una gota de agua. Agua. Pero en Santiago, en la 5, en la 4, en la 2, hay agua a mano por 20. De la madrugada, ¿eh? Nosotros aquí pagamos agua también en la calle 7. ¿Es problema entonces de presión? No se sabe lo que es, pero es que cuando la quieren mandar, la abren y llega. ¿Y llega bien? Y llega bien, entonces la mandaron hoy. Y todo el mundo se espera y no se cogió un galón de cinco botellas, como una burla. Óyeme, por ahí es que hay, por esa calle que tú mencionas, es que hay un señor que tiene unos camiones, cisternas, que provee agua. Bueno, por aquí pasan ellos, por aquí pasan, pero lo están vendiendo, venden agua a los tanques a 100. A los tanques a 100. Pero uno lo compra porque estamos desesperados, porque no nos llega agua, pero entonces el recibo sí llega. Atención Silvio Durán, gracias hermano. Atención Danilo Medina. Te hemos dicho, o le hemos dicho, señor presidente, excelencia, que a Silvio Durán hay que mandarlo para su casa, descansar. Ya ese hombre está enfermo. Ahí está la gente haciendo lo que le da la gana. Los directores del departamento están haciendo lo que les da la gana. Hay gente que vive en Estados Unidos cobrando miles de dólares sin dar un golpe. Hay gente que vive en España, que está haciendo maestrías y doctorados en España y siguen cobrando sin trabajar. Danilo, saca a Silvio Durán de corazón, por favor. Que explique la razón por la que se interrumpe el suministro, porque eso debería haber una razón. Y mandar un comunicado. Porque no hay algo para la gente saber, ¿verdad? Y qué sé yo, buscar una solución. Aunque es permanente la situación. Saludos. Saludos a Luis y saludos, Marcos. Adelante, ese es un hombre de corazón, ese sabe lo que está pasando, ese. Pero no lo metes en medio. No, pero yo sé. Ahí lo que está pasando es dos motores en la toma de López que lo compran de mala calidad, se dañan. ¿Cómo es? Los motores de la toma de López. Ok. Lo compran de mala calidad y se dañan. ¿Eso es López Angostura? López, sí, López. Los motores que bombean el agua. ¿Lo compran cuáles? Carabelitas, chinos. Carabelitas. Yo lo compro de Carabelitas. Lo repara. Un técnico que trabajó en Corazán nos está informando. Gracias, gracias. Lo que está pasando. Es que Corazán compra unos motores que son los que se encargan de bombear el agua para que llegue con presión a las casas. Pero que son de tan mala calidad. Que se revientan. Que se revientan a cada rato. Y por eso no hay forma de mantener de forma continua el agua a la población. Hay una comunidad, señores, que yo voy a aprovechar para... Pero déjeme, antes de... ¿Del agua, no? No, no, no. Antes de que... Déjeme terminar lo de Ricky Martin. Ah, no, no. Vamos con Ricky Martin. Vamos con Ricky Martin. Usted me sacó del tema. Si no, usted. Me sacó del tema. Yo quiero leer. Dice Ricky Martin. La forma en que veo las cosas ahora, el que no tenga que esconder nada de ninguna manera o modo, veo colores. Ahora comprendo por qué el símbolo del orgullo gay es el arco iris. Es simplemente real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte, más maduro. Oiga eso. Sigue con la cosa esa de lo duro. Saludos buenas. Ahora es que él es más maduro. Bueno. Adelante. ¿Cómo estás? Bien, ¿con quién hablamos y desde dónde? Junto Luis. ¿De dónde, José? Dice, señor. Es que eso es un excusa barata. ¿Cómo? Es que eso es un excusa barata. Escusa barata, dice Ricky Martin. Porque los directores de Corazón. Ah, Corazón de Corazón. Cuando uno ya se pasa, para cerrar el gran triago nada más, para que mi mamá tenga, no llegue a hacer una planta. Ok. Sí, que eso es abrir y cerrar. En la mayoría de las comunidades. Que eso es abrir y cerrar una llave, paso. Gracias, gracias, gracias. Es verdad. Mire, en la otra banda, hay una urbanización que se llama Urbanización Don Nicolás. Que es en honor a Don Nicolás Vargas. Es dueño de esos terrenos. Reconocido empresario, ya fallecido, pero hombre bueno. En la parte oeste. Sí. De la ribera del Yaque Dormilón. De aquel lado. Es que casualmente nosotros estamos representando un proyecto de solares económicos que solamente cuestan 270 mil pesos. Que ellos de forma bondadosa lo están vendiendo barato. ¿Cuántos metros? Para que gente humilde. Por solares. Son 180 metros de solar. El otro teléfono, señor director, que va al lado. Ah, bueno. Para que me lo ponga ahí. Para cuando termine el programa, la gente me escriba vía WhatsApp. No se le está vendiendo a todo el mundo. Tiene que demostrar que son gente humilde realmente. Porque la idea que tiene la familia Vargas es darle 470 solares que hay ahí a 400 personas de clase media-baja que puedan pagarlo, claro está. Pero que solo con 50 mil pesos tengan la oportunidad de vivir en una urbanización con agua, luz, calles asfaltadas y agua 24 horas porque ahí no se ve el agua nunca. Ok. El único sitio que no se ve el agua en Santiago es ahí en la urbanización, don Nicolás. Hola. En Corazón está pasando lo siguiente. El ingeniero Silvio Durán dice que está de vacaciones. Por él está restableciéndose para someterse a una operación de trasplante de riñón. Sí, hombre. Eso está enfermo, óigame. Y eso está por su cuenta, Corazón. Eso está todo el mundo por su cuenta, haciendo lo que le da la gana. Yo siempre he defendido a Silvio Durán. No, yo nunca lo he defendido. En ese aspecto. No, no. Está enfermo que se vaya para su casa. De decir que es un hombre que está enfermo de la mente, digo yo, porque solamente una persona enferma de la mente puede estar en un cargo sabiendo que usted tiene una enfermedad del cuerpo. Todo el que está en su sano juicio dice, no, yo estoy enfermo. Yo me voy para mi casa a recuperarme. Y también un abuso de parte del presidente. Dejarlo ahí. Sabiendo usted que ese amigo suyo, ese hombre se está muriendo ahí y usted también dejarlo en ese puesto haciéndole daño a una población. Esa es, ese es el punto de vista. Porque yo no he visto nunca eso. Haciéndole daño a la población. ¿Cuál fue la maldad que le hizo Santiago al presidente de la República, Danilo Medina, para pagarle así el 66% que le dio en las pasadas elecciones al PLD aquí? Pero Silvio Durán. ¿Cuál fue la maldad, Danilo Medina? Silvia tiene que tener hijos, hermano, alguien tiene que tener. Algún doliente. Saquen ese hombre de ahí que está enfermo. Hola. Esto da pena, señor. A mí me da pena. Diga. Buenas noches. Buenas tardes del programa. Sí, sí, adelante. Rafael Fuerte de la zona azul. Adelante, Rafael. Amigo mío. Mire, me estoy llamando para decirle que la pedacita de Pekín, caído que ya no hay plata, no hay víveres, no hay nada. Lo que vamos a hacer es mucha droga y mucha materia que hay, mucho ladrón y delincuentes. Esa placita de Pekín. La zona azul se está cayendo a pedazos. El 70% de la masa, pobre, no está cocinando a la doce. El mercado de Pekín, hay que terminar eso. Abel Martínez Durán. Le voy a dar unos datos. Termina ese mercado. No sea para abusador. No, espérese que le voy a dar unos datos. Usted siempre tiene unos datos. Para que usted hable, como hace, porque yo siempre investigo, porque yo no vengo a la televisión. Pero no es que eso está ahí. No, no. ¿Qué es lo que usted investigó? Eso está ahí. Hace cuatro o tres años no le hacen nada. Espérese. Yo no tengo que investigar nada para saber que no le han hecho nada de eso. No, no, no. Habla. Hay que hablar. A ver cuál la investigación. Eso fue hecho a la carrera. Sin planificación. Primero, no hay parqueos. No hay manera de que la gente vaya a la placita a comprar. Porque van a entaponar las dos vías. Pues bien. Que derrumben eso entonces. ¿Pero que le busquen una solución a eso? Ese es el otro paso que viene. Ah, bueno. Aparte, asignaron a gente que no trabaja en la placita y que nunca ha trabajado. Le asignaron módulos a gente que vive en Gurabo, a gente que vive en otros sectores. Que se lo quiten, que se lo quiten, que se lo quiten, pero a ver el prive en que siempre resuelve toda la vaina como el pie. Pero que eso se le está buscando las soluciones, que eso no son dos pesos de un día para otro. Pero mientras tanto, la zona sur completa no tiene donde comprar un plátano. Esa es parte de la improvisación y la planificación errónea del antiguo alcalde. Del antiguo alcalde que de manera irresponsable comenzó un proyecto sin las condiciones establecidas en los planos. Por lo menos tenía intención. Sin las facilidades, pero con intención. Oigan, el camino al infierno está empedrado de gente con intención. Pero yo creo que ya Abel Martínez. El infierno está lleno de gente con intención. Yo creo que ya Abel Martínez, ya el problema no de Abel, porque el problema está muy grave. Ya ahí hay que derrumbar todo eso, hacer una avenida más grande. Eso hay que demolerlo todo. Hacer una avenida más grande. Y buscar otro terreno. Ya ahí deben llegar obras públicas. Yo estoy de acuerdo con usted en parte, en parte. Siempre ha sido así en parte. Abel debería gestionar por lo menos eso que yo le estoy teniendo. Pero estoy de acuerdo con eso. Eso hay que romperlo todo. Eso hay que romperlo todo. Yo estoy de acuerdo. Y hacer donde está, es una avenida solamente. Y buscar otra parte, que ahí hay mucho terreno cerca. Sí, hombre, en la zona sur. Ahí mismo, detrás de los edificios. Hola. ¿Aló? Abro calles. Detrás de los apartamentos de Pekín, señores. Hay mucho terreno. Ahí da un mercado excelente. Y eso donde está el mercado, yo estoy de acuerdo que eso hay que desmoronarlo todo, desmoronar. Y hacer ahí una gran... Hay que demolerlo. Demolerlo la palabra. Y hacer una gran avenida por ahí, porque por ahí hay un tránsito muy amplio. Muy pesado. Saludos buenas. Buenas. Adelante. Sí. Yo estoy de acuerdo con el que había que demolerlo. Pero siempre, don Dostia, porque ha buscado la solución. A los que iban en Pekín, porque debe ver, como dice Marco, a ver, a un... Pero que estoy de acuerdo con que se le haga su mercado, pero óigame, fue una manera irresponsable de decirle a esa gente que trabaja ahí y a ese sector que iban a realizar esa obra y la comenzaron con una planificación malísima, sin condiciones, las prestaciones de ese mercado iban a quedar cortas en poco tiempo, porque no fue bien planificado. Porque fue en base a una politiquería barata y rasterera de Gilberto Cerulli. Pero ya Martínez lleva dos años y todavía no da ni un paso ni para adelante ni para atrás. Pero eso no es cuestión de un plumazo de resolver eso. Resuélvelo. Hay que buscar recursos. Ah, pero ¿cuándo es? Venga acá. ¿Y para cuándo? Hay que pedir al presidente de la República que asuma eso. La última llamada antes de la pausa. Saludos buenas. Buenas. Diga. Adelante. Adelante. Óyate. Aquí en Durabo. Nosotros nos sentamos bien. Yo vivo en Santiago de Procedura, pero. Ok. Porque aquí hay dos gobiernos que han trabajado. Por aquí para la calle. Y echó la avenida a la Puerto Plaza. Sí. La turística en el 89. Y este gobierno tiene cinco escuelas. Es que nos viene apriando. Un agueducto. Una policlínica. Y ha faltado por las cuatro esquinas. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Están contentos la gente de Durabo. Durabo está contento con el PLD. Pero deberían estar contentos también con Hipólito Mejía. Hipólito arregló todas las calles de Durabo. Eres mezquino. Lo único que hizo en Santiago fue en Durabo. Después no hizo más nada en ningún lado. Saludos. Saludos. Un segundo más. El 14 de junio pasa como un día cualquiera. No, todavía tengo eso como tema. Tranquilo. Pero debimos haber comenzado por ahí. Es verdad. Pero vamos a ver. Vamos a recordar a la gente. La... ...por defender el país. Eso es verdad. Eso es verdad. Gracias. Gracias a ti, hermano. Lo tenemos como tema luego de la pausa. Vamos a la pausa. Regresamos ahora. El teléfono estará disponible. Vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!